hola amigos buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy es domingo y nos vamos de car show así es ya estamos en miami de vuelta y vamos en camino al miami airport convention center donde se llevará a cabo fast expo 2020 y 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno y como ven, ya esto está prendido aquí la fiesta, muchos autos, mucha gente, música, carros muy espectaculares y bueno, que se diviertan aquí con estas imágenes de estos autos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!